El grupo Aramont lanza una nueva oferta de bus blanco para la estación de esquí de Aramont Formigal, en la que ofrecen un todo incluido por 41 euros. El servicio, que incluye el viaje en autobús, for fight, menú picnic y alquiler del material de esquí, comienza este viernes y continuará hasta el último día de la temporada, previsto para el domingo 24 de abril, coincidiendo con el final de la Semana Santa.